130 niños de 13 municipios antioqueños participan en la cancha del barrio Pedregal del encuentro de entornos protectores del Ultimate, que busca promocionar el deporte. Lo que estamos buscando es crear capacidades para todo el tema de la prevención de la violencia, prevención del consumo, prevención del reclutamiento. Queremos que estos jóvenes tengan herramientas. El Ultimate es un deporte que se caracteriza por no tener jueces, por eso desde muy temprano se les inculca a niños y jóvenes la práctica del juego limpio y la solución de problemas entre todos, dialogando sin violencia. Es como un juego que no se trata de la violencia, viendo cómo responden los jugadores, si aceptan lo cierto, lo que es verdad. Bueno, y así podemos, pues es un juego sin árbitro para ver si tenemos un buen rendimiento con el equipo contrario. El proyecto en su primera fase reunió a los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte, Apartado, Caucasia, Cáceres, Remedios, Segovia, Amalfi, Campamento, Toledo, Ituango, San Francisco y Entre Ríos.